Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Cuando Zemre Arda compartió su identidad, se reveló que su apellido había cambiado. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. La joven y exitosa actriz Zemre Arda, una de las estrellas más brillantes de los últimos tiempos, saltó a la agenda como una bomba con una publicación que compartió en las redes sociales. El hecho de que Zemre Arda compartiera su identidad sorprendió a sus fans. Porque esa identidad revelaba no solo el documento de un jugador, sino también su obtención de una nueva identidad. Fue motivo de gran curiosidad que el apellido de Zemre Arda cambiara y en qué proceso se basó este cambio. Todo el mundo habla de por qué el popular actor cambió su apellido y qué significa su nuevo apellido. La exitosa actriz Zemre Arda ha estado compartiendo con frecuencia sobre su vida privada en sus cuentas de redes sociales últimamente. Sin embargo, ninguna de sus publicaciones llamó tanto la atención como su última foto de identificación. Este compartir abrió una cortina de misterio. Se vio que en la nueva identidad de Zemre Arda, se escribió un apellido completamente diferente en lugar de su antiguo apellido. Después de la publicación, llegaron miles de comentarios y se inició un gran debate entre los fans. Si bien muchas personas cuestionaron el motivo de este cambio de apellido, comenzaron a hacer conjeturas sobre el nuevo apellido de Zemre. Sin embargo, nadie sabía exactamente la historia detrás de este sorprendente hecho. Muchos fanáticos piensan que el cambio de apellido es un asunto familiar personal. Algunos comentaristas piensan que un posible problema que Zemre Arda tenga con su padre o su familia puede afectar su decisión de cambiar su apellido. Alguna vez fue común que las celebridades cambiaran sus apellidos por motivos familiares. ¿Zemre Arda podría estar también en ese proceso? Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo.